Que hiciste esta la polla de grabar en mi casa, tío Aquí estamos otra vez, chileo Tengo mucha idea de vídeos apuntados aquí, pero muchos Que son para hacerlo en la calle Pero obviamente también tengo vídeos para hacer en casa Y uno de ellos es una cosa que me habéis preguntado muchísimo Por Instagram, que se trata de Peretas baratas, marcas baratas Y digo, tío, llevo dos días metiendo un par de vídeos bastante cañeros Me apetece un vídeo de chip, sentadito, sin ningún tipo de... Antes de empezar Mierda Ya sabéis que de vez en cuando voy a hacer sorteos de estas pegatinas que tengo por aquí Las estaré sorteando cada dos o tres vídeos El canal siempre lo digo por Twitch una semana después De decirlo por aquí por YouTube Y hay un canal de esa pegata que se la daré entre unos días Cuando ya se pueda salir un poquito a la calle Y pueda pasarle por correo para enviárselo Y la siguiente, y aquí quiero quitarme las cositas de Supreme Que es lo que más rabia me da tenerlo porque me gusta Pero no puedo pegarla en ningún sitio Voy a sortear esta de aquí que creo que es tochísima O sea, es la polla Es la bandera de Supreme que si no me equivoco está puesto en la tienda de New York De la tienda de Supreme de New York Me acabo de inventar, pero tiene toda la pinta Así que bueno, requisito muy fácil, ya lo dije en el vídeo que sortee esa pegata O sea, la otra Que gris me instaran y comentar lo que sea Aquí debajo, en la caja de comentarios No pongas participo Porque participo, ¿no? Eso es una mierda, tío Coméntame lo que te haya parecido el vídeo Míratelo entero Destornudad Alergia Los que tengáis alergia Comprenderéis Los que me siguen en el canal desde hace un tiempo Ya sabéis que de vez en cuando cuando hago estos vídeos Me gusta que sean un poquito más gráficos Por lo tanto, abro Photoshop Y me monto los outfits directamente con el Photoshop Es decir, voy sacando las prendas de la web Donde las hayas sacado Y los junto para que tengáis una idea más ¿Cómo decirlo? Descriptiva, gráfica De cómo quedaría el outfit Como veis, hoy vamos a tener tres outfits Office 1, Office 2, Office 3 Una prenda que no puede fallar en el verano Sin duda, por lo menos desde mi punto de vista Es una cami blanca Una cami blanca básica Obviamente con un buen fit Que no se quede en un fit feo Sino que se quede en un fit decente para el verano Que se quede guapo, tío Que te la ponga y quede elegante Y sin duda tenía claro que tenía que irme a la web de COS Lo cual, todo lo de COS es de un material Ya os digo, normalmente no suele estar tan barato Ahora mismo lo tenemos por 25 pavos Las tallas las van renovando de vez en cuando, ¿vale? Pero daros prisas, chequead todos los días Ya que, bueno, como veis el fit es la polla Bueno, aquí lo veis totalmente bien Quizás mañana saquen todos de nuevo Las van sacando un poquito Como veis el online exclusive Es decir, son solo 25 pavos Pero como podéis ver Si nos vamos a las camisetas Podéis ver que son un poquito más caras 35 pavos Pero yo digo que la calidad que tiene COS Y precio no la vais a encontrar en ningún sitio Por ejemplo, esta camiseta está guapísima Color, ¿veis? Así que, obviamente Nos vamos directamente al Photoshop Abrimos Outfit 1 Tiramos de camiseta Y, obviamente, a esta camiseta Le puede añadir cualquier tipo de pantalón Cualquier tipo de short Es una camis blanca Es lo bueno que tiene No tiene ningún límite A la hora de ponerte lo que quieras debajo Pero, bueno, a mí un contraste Que me gusta muchísimo Y que es el que todo el mundo le gusta Y, obviamente, queda muy bien Y es blanco con negro Y, obviamente, quiero ser un pantrón en negro Que, bueno, yo en verano Siempre soy partidario de pantrón en negro En plan, nada de vaquero Nada de... Siempre llevo solo puro negro Cosa que llevo años queriendo cambiar Y no lo consigo Siempre acabo con los mismos pantalones Los pantalones que vamos a combinar con la camiseta Son estos cargos Que, como veis Como veis, son unos cargos básicos negros Pero tiene unas cositas Que es lo que me gusta Que destaca de este pantalón Aquí una puta mancha, tío ¿En serio no has hecho una puta foto Con la puta mancha, locos? Como veis, tiradlo por sí En dos hebillas Las cuales dan un toquecito Un poquito más streetwear O un rollito un poquito más potente De lo que suele ser Un pantalón largo normal Lo que más me gusta de todo Es que tiene la hebilla esta Para poner las llaves en las cuales Cuando te las pones Obviamente con tu camiseta guay y tal Te veré un poquito por debajo Y eso queda, pues, potentísimo Se ponen tus llaves aquí Se van a ver Y eso a mí me gusta mucho Y, además, tiene el toquecito Que le da el toque este de verano Que es lo que más me gusta también Que son los cordones Que son con un toque muy amarillo marinero Y eso creo que si te las sueltas Quizás se vean Entonces ya con ese color amarillo Ya puedes combinar cositas En total este outfit Se queda por unos 48 Vamos, me lo podría haber currado un poquito Y haberme puesto por ahí 48 euros Cerramos pestañitas Cerramos este ojo de aquí Para que desaparezca todo lo que tenemos Y vamos al outfit número 2 Obviamente estoy trayendo outfit de verano Los cuales en verano No puede fallar Sin ninguna duda Una camisa de verano Así que he decidido traer Esta camisa de Pull&Bear Que no sé cuánto va a durar Porque me parece la polla El tono este que tiene Como de pintura amaderada Me recuerda mucho A la pintura de cubista O sea, me parece la puta polla Por lo tanto No sé cuánto va a durar Solo vale 20 pavos Como veis Este pavo ya o la manga larga debajo Obviamente no viene con la manga larga O sea, viene tal cual así Y no sé Simplemente me parece la polla Por el precio que tiene Me parece increíble Así que nos vamos a Photoshop Abrimos el outfit 2 Y ponemos por aquí la camisa Que la traemos por aquí Y vamos directamente a los shorts ¿Cuál es? Digo tío Como color principal de la camisa Es un tono como amaderado, ¿no? En sí el color principal Es como un tono madera Pero su color secundario Que es el color como verdoso Khaki Tiene una cantidad justa Y exacta diría Para juntarlo con unos pantalones Del mismo estilo Es decir, del color khaki Y estuve buscando, buscando, buscando Por otras webs Algunos pantalones con el mismo colorcito Y digo tío Le pego un montón Pero no encuentro ninguno Que tenga el mismo color Volví a bulanbear Y digo El puto modelo lleva Los mismos pantalones Que estoy buscando Desde hace media hora Así que nada Obviamente metí directamente Estos pantalones Los cuales nos vamos a Photoshop Y obviamente Es una gripe Oye porque se queda tal y cual Como lo habéis visto en el modelo Pero bueno Lo ponemos por aquí Obviamente el outfit se queda Súper guapo tío O sea a mí me encanta Este rollete Que sale por unos 45 pavos Aproximadamente Y es la polla tío Cerramos por aquí Cerramos outfit 2 Y vamos a por el outfit 3 Obviamente no solo iba a traer Marca blanca Entre comillas Marca blanca refiriéndome A Royal Pull&Bear Zara, ASO Royal Inditex Y a Mountain Light Y obviamente fui directo A Zalando Fui directo a una marca Que siempre me ha encantado Desde que hacía skate Ya que es una marca que eso Está muy relacionada Con el mundo del skate Es más Todavía tengo camisetas De esa marca Las cuales muchas veces Me las pongo para los vídeos Y estoy hablando obviamente De Huff Ya sabéis que me gustan Mucho las camisetas Con buenos diseños Y este diseño De esta camiseta Está guapísimo No te dejes de engañar Por el fit de la camiseta Porque desde mi punto de vista Han puesto un modelo Que no pega nada Con el tipo de camiseta que es Ya que es una camiseta Muy Royal Skate Y por lo tanto Han puesto un modelo Que bueno Sería por otro tipo de marco Otro tipo de fits Y como veis le han puesto Una camiseta muy pequeña Para mi gusto Estas camisetas de Huff No se quedan para nada Así de pegada Así que tranquilos Porque si os gusta El rollo fit un poquito más grande Tranquilos que el Huff Te da ese puntito Y bueno como veis Tiene por delante El logo metalizado de Huff En el pecho Me parece la polla Por delante Si es un pedazo de diseño Que es la H Igual metalizada Como lo delante Con una especie de rosa Quemándose Con una especie de clavo Alrededor de todo eso Y está como todo hecho De una forma bastante minimalista Es decir que no queda Muy rollo metálica Ni muy rollo hardcore Sino que está hecho De una forma plasmada De una forma bastante minimalista Y es lo que me gusta Por lo tanto Vamos a Photoshop Abrimos Outfit 3 Y abrimos obviamente Cada mi parte de delante Y como tiene un diseño Por detrás que me encanta Abrimos parte de atrás Para que lo veáis Para que lo veáis Un poquito más descriptivo Y diréis Que pantalón elegido Para este outfit Como he dicho en un principio O sea soy malísimo A ver los pantalones Me rayo todos los veranos Con los pantalones cortos Porque es que me parecen Toda una mierda Nada simplemente me di en ASO Busqué otro tipo de cargos Un poquito más No tan cargos como los otros Que tienen hebillas Y esas mierdas Sino un poquito más relax Vale un poquito más skate Y encontré estos Que me parecen la polla Los cuales me los voy a pedir Segurísimo En cuanto termine de hacer el vídeo Porque tío Son de esos Super chill Son muy skaters Son un rollo muy guapo Tío Y me parecen la polla Por lo cual Nos vamos a Photoshop Again Hostia que asco tío Esperadme Porque es que odio A esta mierda Vale vamos a hacerlo Un poquito así Aunque sea Porque es que me está dando Muchísimo asco Aunque recortamos Un poquito por aquí What A ver Vale 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 Mejor por aquí Se queda un poquito cojo Pero bueno Y nada simplemente Se queda como un outfit Un poquito más skater Y me gusta muchísimo Los pantalones yo digo En cuanto termine el puto vídeo Me voy a pedir Porque es que me parecen la polla Así que nada Este outfit sale por un poquito Más de 50 Pero bueno Me pongo 50 Con un precio aproximado Pero bueno Son 55 creo Y tenemos un pozo camisetón Y encima unos pantalones Que tienen pinta de ser La polla Así que Pero bueno Estaréis diciendo Tío Solo he hecho tres outfits El vídeo es cortísimo Ni has traído ni siquiera zapatillas Así que nada No os rayáis Porque para eso está La carpeta De la interrogación Las cuales traen tres zapas O bueno Zapas Ahora veréis Para cada uno de los outfits Que he traído Así que bueno Ya que tenemos abierto el último outfit Que es rollito Skater y tal Le he pensado obviamente Meter una zapa Unas bands Obviamente Que están por unos 75 horas Aproximadamente en Zalando Y son unas zapas Que más de uno me habéis preguntado Porque como que son unas zapas Que están súper vistas Por Instagram Por Pinterest Y todas estas fotos Rollito Tumblr Y la gente como que se piensa Que son unas zapas súper difíciles De conseguir Pero para nada Están en todas las webs Se las tenéis que buscar Por bands All school flame Creo que se llaman así Pero bueno Van a seguir igualmente Si lo buscas como lo he dicho Y las tenemos por aquí al fondo Las cuales vamos a ajustarlas Un poquito Para que se queden pegadas Al outfit Y de la sensación Guau Es que así parece que no tengo Ni rodillas Pues lo he puesto en tamaño Un palumpa Pero bueno Yo creo que por lo menos Se entiende un poquito Como quedaría En el segundo outfit He traído unas zapas Que realmente no es una zapa Es una puta chancla Obviamente no es una chancla cualquiera Es una chancla de Gigi Igual es en precio retail Solo unos 50 pavos Es decir Mucho menos de cualquier zapas Que os podáis traer barata En realidad Se queda más o menos Por lo mismo que una zapa normal Por eso lo traigo como tal Pero bueno Las tenemos por aquí Duplicarlas un poquito Pero bueno Por lo menos no tengo ni idea De como quedaría Me parece la polla Digo las puta chancla Así que bueno Cerramos por aquí Cerramos outfit 2 Y ahora obviamente Falta alguna para el outfit 1 Achigamos un poquito Ya que vamos a necesitar Un poco de espacio Para la zapa Yo creo que por ahí va bien Y como dicho al principio Como esta vez Quiero que sea un poquito Más básico Vamos a tener una zapa básica Una zapa que es la polla Que ahora mismo está instalando Por 80 pavos Y una zapa que supongo Que muchos habéis pensado Que pegaba de puta madre Con este outfit Y obviamente son Las Air Force One Con la pipa roja Que me parece la polla Ya que mantiene el blanco De la cami El cual pega de puta madre Y nada La verdad es que me podía Haber escurrado un poquito Más el tema de la zapa Porque así queda penquísimo O menos quedaría guapísimo Lo digo yo Hacedme caso Así que nada Espero que hayáis Contrado inspiración En todos los oficios Enseñados Espero que hayáis encontrado Cositas las cuales Podéis juntar con cosas De vuestro armario Así que nada Vídeo de Chileo Ya veis que estoy tranquilito Ya veis que estoy muy pasivo Me apetecía simplemente Estar hablando tranquilamente Como también hablo por Twitter Vaya valor Ahora me he hecho Ahora mismo En cuanto acabe el vídeo Así que nada Eso Vídeo de Chileo Simplemente hablando Recordad que mañana Es día 3 El cual El día en el que se sortean Las zapas por fin Lo haré por Twitch obviamente Para que se haga en directo Para que veáis que no haya Ningún faqueo Ningún tipo de Los preparados Se los daba a tu padre Es por ello Que lo hago en directo Que lo hago en Twitch Te dejo un like Si te gusta el vídeo Te dejo dos por aquí Por si te ha gustado este vídeo Pues que le he hecho un ojito A los otros Ya que los otros son un poquito Más potentes Te dejo por la descripción Todos los links De todas las prendas Que te he enseñado En fin Que me callo Chao